Plasencia ya cuenta con una ventanilla única empresarial. Esta oficina se sitúa en la calle Claudio Coello y ha sido la primera que se inaugura en la provincia de Cáceres. Esta ventanilla es fruto de la colaboración entre la Cámara de Comercio y las Administraciones Nacional, Regional, Provincial y Local. Tiene como objetivo eliminar las trabas burocráticas que los emprendedores se pueden encontrar a la hora de comenzar un negocio. Durante el acto de inauguración, el presidente de la Cámara de Comercio, José Jarones Santos, destacó el papel de la Cámara y su función de apoyo a las pequeñas empresas. Y luego las Cámaras de Comercio tenemos un efecto redistributivo muy importante, porque quizás lo que no sabe la gente es que en la provincia de Cáceres el 57,3% de las empresas no pagan un solo euro a la Cámara de Comercio. Y el 85% de las empresas de Cáceres pagan menos de 20 euros a la Cámara de Comercio. Y que tan solo el 15% de las empresas son las que de alguna manera están sosteniendo a la misma. Tanto es así que si reducimos todavía más el porcentaje, el 5% de las empresas cacereñas soportarían el 76,4% del recurso cameral permanente de la Cámara. Por tanto, digamos que pagan los que más tienen para que se beneficien los que menos tienen. La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar, destacó la importancia de la Ventanilla Única como apoyo a los emprendedores. Pero tengo que decir que no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque de lo que se trata es que cuando venga un empresario a una Ventanilla Única Empresarial, pues por ejemplo, trámites como los que tiene necesidad un empresario para abrir su negocio de la agencia tributaria, pues tenía que ir a la agencia tributaria. Tenía que ir también a la Tesorería de la Seguridad Social. Tenía que ir a las distintas consejerías de la Junta de Extremadura por si necesitaba permiso de apertura, impacto ambiental. En fin, una serie de requisitos que ahora lo que se le va a dar traslado es que a los funcionarios de las distintas consejerías, a las distintas administraciones, sea local o del Estado, o incluso a las cámaras de comercio, pues que seamos nosotros los que nos pongamos, digámoslo así, las pilas y realmente solucionemos los problemas que tienen los empresarios. También intervinieron la alcaldesa de Plasencia, Elia Blanco, y el director general de Organización Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, Agustín Torres. Los emprendedores podrán realizar en la Ventanilla Única todos los trámites precisos para crear una empresa, como registros y autorizaciones, así como todos los permisos propios del ayuntamiento, como licencias de obra y de apertura. También funciona la BUE como punto de asesoramiento e inicio de tramitación, donde el emprendedor puede constituirse como autónomo. La BUE no es un espacio creado único y exclusivamente para el emprendedor, sino también para aquellos empresarios ya constituidos que requieren información para su negocio o realizar algún trámite empresarial.